Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día domingo 5 de septiembre del 2021 y comenzamos de una vez con este encuentro por la segunda división de Países Bajos, Juega Maastricht contra Telstar para este partido vamos por el pronóstico más 1.5 goles o también si tienen esta opción pueden ir por el pronóstico total asiático más de 2 goles, sabemos que esta segunda división de Países Bajos es una de las mejores ligas en cuanto al mercado de goles, vemos que en los últimos 8 de 10 partidos jugados por Maastricht siempre hubo más de 2.5 goles vemos aquí sus últimos partidos con marcadores como 5-0, 3-1, 3-2, 4-2 y 4-3 entonces vamos por el pronóstico más 1.5 goles o también tenemos la opción total asiático más de 2 goles luego tenemos este partido por la primera división Argentina, Juega River Plate contra Independiente vamos a ir por el pronóstico más 7.5 tiros de esquina o si quieren una cuota más alta más 8.5 tiros de esquina seguimos con este partido por las eliminatorias sudamericanas, Juega Uruguay contra Bolivia vamos por victoria de Uruguay, este equipo es cuarto en la tabla, solamente ha perdido 2 partidos de 7 jugados mientras que Bolivia es octavo y lleva 6 partidos seguidos sin poder ganar además en los últimos 3 enfrentamientos entre estos 2 equipos siempre ganó Uruguay entonces vamos por victoria de Uruguay continuamos con este partido por la primera división de Colombia juega Alianza Petrolera contra Nacional vamos por apuestas sin empate a favor de Nacional ya que este equipo es líder y se encuentra invicto en lo que va del campeonato sumado a esto en los últimos 18 enfrentamientos contra Alianza Nacional no perdió ni uno solo de estos partidos una racha bastante larga inclusive el último partido lo ganó 5-0 entonces vamos por apuestas sin empate a favor de Nacional por último tenemos este partido juega Brasil contra Argentina el partido de la fecha pero antes de ir con este pronóstico les cuento que nuestro canal VIP de Telegram venimos bastante bien en los últimos días solamente contando los resultados del US Open llevamos 11 aciertos y solo 3 fallos además brindamos asesoría personalizada y tenemos cuotas mucho mejores que las que damos acá en el canal de YouTube así que si desean aumentar sus ganancias los invito a que se unan al equipo de ganadores del canal VIP de Telegram para hacerlo den a escribirme al correo apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram fullgame04 además si no tienen Telegram les podemos mandar los pronósticos VIP por Instagram, Whatsapp o por correo electrónico entonces para el partido de Brasil contra Argentina vamos por el pronóstico menos 3.5 goles o también está la opción total asiático menos de 3 goles vamos por esta apuesta ya que en los últimos 5 partidos jugados por Brasil siempre anotaron menos de 2.5 goles tenemos aquí sus últimos 5 partidos vemos 4-1-0 y un 1-1 además en los últimos 5 enfrentamientos entre estos dos equipos siempre anotaron menos de 2.5 goles son partidos que suelen ser muy cerrados vemos varios 1-0 y un 2-0 entonces vamos por el pronóstico menos 3.5 goles o también está la opción total asiático menos de 3 goles a continuación vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día sábado donde acertamos en la victoria de Juliwata este equipo ganó 4-0 después por la segunda división de Islandia en el partido entre Grindavik y Fran habíamos ido por el pronóstico ambos equipos anotan en los últimos 15 partidos jugados por Grindavik siempre anotaron ambos equipos increíblemente este partido terminó 2-0 a favor del equipo visitante por otro lado acertamos en la victoria de Noruega que ganó 2-0 por la primera división argentina acertamos en la doble oportunidad a favor de Tucumán el partido terminó 0-0 así que ganamos y por último en el partido de Dinamarca habíamos ido por la línea de dos goles el partido terminó 1-0 a favor de Dinamarca esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión no olviden no olviden de Dinamarca